¿Qué tal amigos? Aquí estoy frente a uno de los museos de la capital. Pero en 1935 estos eran edificios que eran parte de las instalaciones de lo que se conoce como la espectacular Feria de Noviembre. Guatemala, capital iberoamericana de la cultura 2015. La Municipalidad de Guatemala y Canal 3 presentan Secretos de mi Ciudad. La Feria de Noviembre era todo un espectáculo que se realizaba en el sur de la ciudad en lo que hoy es el área de los museos, donde queda también el domo y la entrada del aeropuerto La Aurora. Jorge Ubico, presidente de Guatemala de esos años, festejaba de esta forma su cumpleaños que se celebraba el 10 de noviembre. Para hacerlo memorable, mandó a construir estos edificios para exposiciones internacionales y bailes sociales. También la primera concha acústica para espectáculos artísticos y una vía especial que es la séptima avenida de la zona 13, que adornaban tres pasarelas artísticas que todavía subsisten. Pero lo espectacular de la Feria de Noviembre eran los juegos mecánicos montados por una empresa de diversiones de los Estados Unidos, siendo el atractivo principal la montaña rusa, donde subían solo los muy atrevidos y que era la gran novedad para los capitalinos de esa época y también para la gente que venía de Centroamérica. La Feria de Noviembre es hoy un dato histórico, pero nos dejó varias instalaciones como estos edificios, que son parte de nuestra cultura y también son parte de los secretos de nuestra ciudad. Nos vemos la próxima semana. Secretos de mi Ciudad